Una de las cosas que cuando hablamos de iglesia y mente profética, hablamos justamente de una iglesia que conoce la voz de Dios. No estamos hablando de una iglesia que simplemente profetiza o que da palabra profética. Decir que la iglesia es profética es como una redundancia, pero tratamos de poner esto, es como decir, tienes dos piernas y estás recalcándolo todos los días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habla, de eso hablamos. Hablamos de una iglesia que tiene en claro la voz de Dios, cuando hablamos de una iglesia profética. ¿Y por qué me vine para este lado y dio sentido muy fuerte del Señor de hablar de esto? Porque esto es lo que nos va a hacer entender qué cosas nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Sobre todo, cómo nos tenemos que conducir, cómo tenemos que manejarnos como iglesia de Jesucristo, cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que hablar. Porque a veces parece como que uno está, le decía el otro día, a contramano de todo, ¿verdad? Como que está a contramano de todo, como que está enojado, como que está ahí, no, nada que ver. Al contrario, uno necesita hacer oír la voz, la voz de Dios, lo que Dios está diciendo. Replicar lo que Dios habla en lo eterno, replicarlo en la tierra. No se trata solamente de decir, el Señor me dice que tienes dos novios y tienes un vino escondido en la heladera. No se trata de eso solamente. Se trata de que nosotros aprendamos a replicar lo que el cielo habla, a hablarlo en la tierra. Una de las dicotomías y de los problemas que tiene la iglesia es que no habla lo que Dios habla. Y no estoy hablando del mensaje positivo, del mensaje para adelante, no estoy hablando de eso, sino de decir lo que Dios dice. Por eso es importante en esta noche que nosotros podamos entender esta verdad. Por eso usted puede tener el material de esta materia o lecciones que vamos a estar dando si usted lo puede adquirir. Yo sé que les debo muchas lecciones. Lo que pasa es que les voy a explicar. Yo tengo un organigrama en mi vida. A la mañana y a la tarde estoy haciendo muchas cosas que tienen que ver con mi casa, hablando con algunos hermanos, yendo a comprar cosas para mi casa, yendo a buscar alguna cosa. Y por la tarde, por lo general, bueno, estamos en las transmisiones o estoy charlando, hablando con algún pastor, con uno de los pastores de la red, por teléfono, animando. Y a la noche yo recién me detengo. Después de las 11 de la noche, yo recién me detengo y me pongo en la computadora, ¿verdad? Para que se me fue. Entonces, por eso, hermanos, por eso, hermanos, es que yo no les paso, porque cuando estoy a la noche en la computadora es cuando quizás me olvido. Ahí está. Ahí volví. Es cuando quizás me olvido de pasarle a Eliana y Eliana pasarles a ustedes. No es un problema de ellos, es un problema mío. Que yo me olvido porque obviamente estoy con las enseñanzas y más. Entonces, muy bien. Igual somos vistos más de lo que, más de lo que nosotros tenemos inclusive en vivo. Muchos, muchos más. Saludos a los últimos. Vilma Conn, bendiciones querida. Belén Ahumada, Mercedes Hernan y el Ipsis Clem de Tucumán. Bendiciones para Tucumán que nos está viendo. Gracias querida, un gusto. Ya vamos a andar por Tucumán también. Tenemos invitaciones de Tucumán. Tenemos invitaciones de Tucumán, de algunas provincias tenemos invitaciones. Estamos orando simplemente para que Dios nos guíe, ¿verdad? En todas las invitaciones que tenemos, que nos hacen. Nos hacen invitaciones, nos han hecho invitaciones de Cuba. Por eso nosotros queremos ser guiados por el Señor. No las cuento porque las voy a contar cuando se den. Recuerdo que en el 2009 tenía una gira por Estados Unidos y Salvador y bueno, se truncó. Entonces ya todos los hermanos me estaban haciendo los pasaportes y se fue. Bueno, igual ya los pasaportes los tenemos. Por lo menos, Joaquín y yo nos podemos ir del país. Mi esposa la podemos dejar acá con los chicos. Muy bien, es una broma, un chiste. Si me está mirando y si después ve el video, mi amor, fue una broma, aleluya. Como les decía, entonces bien, ¿por qué Dios establece un ministerio profético? ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos proféticos? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Ahora, para que nosotros entendamos que Dios, como decía recién, que lo que fue replicado en el cielo sea replicado en la tierra. Por eso Jesús, en la oración, fíjese que la oración de Jesús, no es Señor, sana fulano, sana mengano, te pido ahora, que me des comida, te pido ahora. No, dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Porque si la voluntad de Dios se puede establecer en la tierra, no vamos a tener necesidad de pedir por comida ni por sanidad, aunque hay que orar por los enfermos, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que tenemos que entender es que no es... A veces nosotros como que en nuestra oración pedimos cosas que son la añadidura de lo que Dios dijo que no teníamos que pedir. Por ejemplo, usted pide, por ejemplo, ser prosperado. ¿Cuántas veces seguramente usted habrá orado y decía, Señor, prosperame, prosperame? Y la Biblia te dice lo que tenés que hacer para ser prosperado. La prosperidad no viene por orar, la prosperidad viene por dar. Entonces, cuando usted desconoce eso, usted ora por cosas que no suceden porque usted no está dando en la tecla de lo que Dios quiere hacer. Entonces, por eso es necesario que aprendamos a tener una mente profética, porque vamos a entender justamente qué es lo que Dios quiere que hagamos. Seguramente... Estoy dando una introducción. Todo hoy va a ser como una introducción a lo que voy a hablar durante varios martes. Cuando una persona... Viste que nosotros decimos, Señor, yo no sé si es tu voluntad, yo no sé si vos querés esto. Bueno, cuando nosotros logremos determinar esa mente profética, que esa voz de Dios esté en nuestro interior y que sea la que guía, entonces nosotros ahí vamos a saber qué es lo que Dios quiere. Esto es algo, obviamente, que esto es algo que tenemos que trabajarlo. No es algo que sale de la noche a la mañana. No es algo que ustedes van a adquirir simplemente por orar. Es algo que vamos a ir trabajando. De hecho, yo todavía no conozco la voz de Dios, pero a veces me confundo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Pero muchas personas dicen, yo no sé qué hacer con esto. A ver, dígame, ¿qué hago con esto? ¿Por qué? Porque justamente no hemos ido al principio, no hemos ido a la raíz, ni al petitorio correcto en el cual teníamos que hacer delante del Señor. Entonces, los testamentos son una excelente ayuda para tener una perspectiva de lo que se anunció y lo que se estableció. Ahora, nosotros vivimos en un nuevo pacto y tenemos la posibilidad de mirar qué es lo que se supone deberíamos vivir y eso fue anunciado anteriormente. Nosotros tenemos una ventaja. Corremos con una ventaja que no corre la gente que estaba en el viejo pacto. Nosotros ya, simplemente por el hecho de leer la palabra de Dios, ya vislumbramos qué Dios quiere para nosotros. Hay muchos pastores, he escuchado este tiempo que dicen que para ellos creen que Dios no quiere que suframos y yo estoy totalmente convencido de que Dios no se, no se, si bien quiere que suframos, no es que quiere que suframos, permite el sufrimiento porque a veces no entendemos de otra forma, pero Dios quiere verdaderamente darnos esa paz, ese amor, perdón, manifestar esa paz, ese amor y todas aquellas cosas. Yo creo que ningún padre quiere que un hijo esté en miseria, que un hijo esté mal, enfermo, pero lo que pasa es que a veces es como que desconocemos lo que tenemos que hacer a causa de no buscar correctamente el lugar. Es como que usted vaya para Tierra del Fuego por la ruta que va a Córdoba. ¿A dónde va a llegar? Bueno, algo parecido le pasa a la iglesia muy. Entonces, cuando Dios crea al hombre, a través del hombre y a través del hombre todo lo que existe, el mundo natural y todo era una unidad, un solo reino. Este reino tenía una dinámica, tenía una autoridad. Dios le entrega al hombre autoridad y el hombre con autoridad delegada por Dios gobierna sobre todo lo creado naturalmente. Naturalmente, la vida del mundo natural dependía del hombre y el hombre de Dios. El hombre era el que transmitía la voz de Dios a la creación. El hombre, al poner un nombre sobre cada planta, sobre cada animal, fíjese que el hombre es el que le da el nombre a cada cosa. ¿Por qué? Porque el hombre era el que transmitía la vida. Por eso sucedía lo que sucedía y pasaba lo que pasaba. El hombre era el transmisor de vida. La Biblia dice que somos embajadores de Dios. Entonces, transmitimos la vida de Dios a partir de nosotros. Nosotros somos personas. Yo quiero que usted entienda esto. Todo lo que nosotros hoy vemos como sociedad, todo lo que nosotros hoy vemos como vidas, inclusive como vida salvaje, es producto de la condición del hombre. Nuestra condición, nuestro depósito de la voz de Dios, hace eco en la creación. Entonces usted dice, Pastor, entonces tenemos un problema. Por eso quiero abordar el problema desde el comienzo. Entonces, Dios le daba vida y la vida venía a través del hombre y por medio del hombre al medio ambiente. Por eso cuando el hombre peca, todo el sistema llamado naturaleza es alterado. Los animales, todos los animales que había en la tierra eran vegetarianos. No se comían entre sí. El hombre no comía, el hombre no comía animales. Después el hombre le es permitido comer animales a causa de su pecado. Le es permitido. Usted, no sé si habrá visto Discovery Channel, cómo la vida salvaje parece hasta muy violenta. Bueno, esa es la creación, refleja lo que está en nosotros. Por eso cuando Dios habla de levantar una iglesia profética, porque usted tiene que entender que Dios no solamente nos salva para irnos al cielo volando y estar, aleluya, sino para que la creación, esto lo dice el Nuevo Testamento, la creación sea redimida a través de nuestra vida. Por eso dice la palabra, en aquel día el lobo morará con el cordero, porque la vida de Dios a través del hombre va a fluir. Entonces va a haber una paz y un bienestar. Las guerras, los rumores de guerra, las peleas. Yo estuve viendo la historia argentina, en este tiempo me informé muchísimo, y uno ve cómo está el mundo, cómo está el mundo dando y dando y dando violencia. ¿Por qué? Porque el hombre no está hablando de parte del Señor. Muy bien. Entonces, la expansión, toda esa unidad, esa dinámica es la voz de Dios. La voz de Dios establece el fundamento, la regulación de toda esa dinámica. El hombre cuando peca, pum, pierde la voz de Dios. Ya no sabe quién le habla. Entonces, por ende, el mundo comienza a sufrir. Ahora, la serpiente aparece para romper esta unidad, y su objetivo no era sólo que el hombre pecara, el objetivo era romper la unidad, ya que lo que le cuestiona es lo que Dios dijo, no lo que Dios hizo. Y nosotros tenemos hoy un problema con lo que Dios dice, no con lo que Dios hace. La gente cree en los milagros, pero no cree en lo que Dios está diciendo ahora. Porque el problema, ¿en dónde lo tenemos? En lo de Dios, en lo nuevo que se quiere, no lo nuevo, el diseño que se quiere meter. Entonces, la gente no tiene problema con un milagro, con una sanidad, con una manifestación del Espíritu Santo. Algunos sí. Tiene problema con lo que Dios habla. Porque es un engaño de la serpiente que está todavía en nuestra mente. El dudar y el cuestionar lo que Dios está diciendo. Entonces, lo tuerce y niega. Cuando se pone en duda la voz de Dios, automáticamente, este sistema comienza a quebrarse. ¿Por qué? No es que Dios se enoja, escuche, no es que Dios se enoja porque Él me da una palabra y yo hago lo que quiero. No es que Dios se enoja porque Él me dice algo y a mí me da igual. No. Dios no es que se enoja. Es que cuando Dios nos da una directiva, por ejemplo, Dios te da una directiva, en esa directiva, en esa voz, va la vida de Dios. Entonces, cuando yo obedezco, la vida de Dios se manifiesta en eso que hago. Por ejemplo, Dios me envía a la China, vamos a poner un lugar un poquito más lindo, Dios me envía como pastor a España, a Palma de Mayor, que es donde estuvo el profeta Néstor, ¿viste? que nos daba ahí, todos cuantos estábamos acá en la arena de la construcción y decíamos, oh, Señor. Entonces, yo voy a Palma de Mallorca, guiado por Dios, entonces, cuando yo llego, mi vida causa un impacto porque estoy siguiendo la voz de Dios y a partir de la voz de Dios se regulaba el mundo al principio. No sé si me explico. Entonces, cuando yo obedezco un mandamiento de Dios, una palabra de Dios, la vida comienza a fluir. Por eso vienen los grandes avivamientos que hemos visto, porque la vida de Dios comenzó a fluir en lo que hago. Cuando usted obedece a Dios, usted, por ejemplo, usted va a ver que usted, si pone una empresa guiada por Dios, esa empresa va a ser próspera. ¿Por qué? Porque no depende de un sistema económico, sino de la voz y de la vida de Dios. Entonces, cuando la iglesia obedece, cuando la iglesia camina en el diseño de Dios, va a pasar lo que le pasó a muchos hermanos. Compraron cosas, me decía un hermano, me compré una tele, cuando otros no saben qué comer, me compré una tele, otro edificó, otro se compró esto, otro se compró el otro. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es la que trae la vida. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, cuando se pone, ya dije eso, toda la armazón que sostenía la unidad perfecta estaba sostenida sobre la voz de Dios. Es imposible entender el ministerio sin entender el ministerio, o mejor dicho, la voz profética sin entender lo que es la voz de Dios. El hombre peca y esa dinámica se rompe y ya Dios, cuando el hombre peca, no puede transferir esa vida. Por eso es que el hombre comienza a envejecer y a morir. ¿Por qué? Porque esa vida, esa dinámica de Dios no puede ser. Aunque a Adán, la muerte, me gustó esta frase que escuché una vez de un apóstol, la muerte a Abraham, perdón, a Adán, la muerte a Adán le costó mil años para matarlo, tuvo para matarlo. ¿Por qué? Porque había en él todavía rasgos de esa eternidad. Entonces, la Biblia dice que Dios hizo al hombre imagen y se me cansa y después los hombres que hizo, que tuvo Adán, los hijos, fueron la imagen y semejanza de Adán. O sea, ya había una identidad caída. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estoy pasando? Yo quiero que usted entienda, hermanos, esto, que es lo que va a rendir toda esta materia, lo que vamos a ver, perdón, toda esta materia. Si nosotros no diferenciamos la voz de Dios, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si nosotros no regimos nuestra vida por lo que Dios dice, todo lo que nosotros hagamos va a ser muerto, va a terminar en el declive. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y la transferimos en lo que hacemos, entonces, todo lo que hacemos tiene vida. Por eso, y no es que uno, a ver, cuando yo creí en esto, lo creí de corazón y vi el resultado, no es que a mí no me interesa lo que le sucede al mundo, yo no voy a salir a tapar los agujeros del mundo, yo voy a hacer lo que Dios me dice, porque sé que si Dios me dice, cortalo, 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 perdón, entonces, me están llamando por teléfono, entonces yo sé que lo que Dios me dice, que lo que, perdón, yo sé que lo que Dios me dice va a determinar vida, entonces yo, porque yo hago cosas, la gente hace cosas sin que Dios se las diga, no, lo que pasa es que la Biblia dice, yo sé que la Biblia lo dice y hay cosas universales, ¿cuáles son las cosas universales? Dar a los pobres, usted no tiene que esperar que Dios le diga que le dé a los pobres, usted a los pobres los tiene que ayudar. Otra universal, cuando usted es un necesitado tiene que darle, sí, pero también usted cuando hay alguien que está pasando una necesidad tiene que preguntarle al Señor si puede cubrirla porque no sé que Dios esté tratando con esa persona, entonces por eso hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender en lo actual que Dios dice, por eso a veces nosotros nos equivocamos y es a causa de no transmitir esa voz, la voz de Dios en mí es la que lleva la vida, me explico, la voluntad de Dios no es solamente lo que Dios quiere, es lo que Dios dice y lo que Dios dice es lo que transmite la vida, por eso hermanos si no vamos a seguir tirando un montón de golpes al aire sin poder pegar en el blanco, entonces nos pasamos haciendo un montón de cosas y no llegamos a ninguna parte, nos pasamos ayudando a medio mundo y no llegamos a ninguna parte, nos pasamos haciendo cosas que son infructuosas, no tienen poder, entonces por eso lo necesitamos, para no cansarnos, para no vivir cansados, agobiados, estresados, para transmitir la vida de Dios, entonces ¿qué es la voz de Dios? en el judaísmo no logró, el judaísmo no logró entender la voz de Dios en todo el viejo testamento, el velo se corre en Juan 1.1 donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el primer nombre para Dios en el Nuevo Testamento es el verbo, el verbo gramaticalmente es una acción, es la acción de una oración, sin el verbo usted no tiene dinámica y no tiene acción, el evangelio de Juan es el que mejor grafica la reconstrucción de la dinámica original, si no entendemos Juan no vamos a poder hablar correctamente o a tener una mente correcta, entonces fíjese que dice que en el principio en Génesis 1 perdón en Juan 1 estaba que Dios estaba en el principio y fueron hechas por el verbo y sin él nada de lo que ha sido hecho pudo ser hecho en él estaba la vida y la vida era la luz a los hombres voz, verbo, vida y luz recuerda esto es lo que vamos a ver durante todo este tiempo voz, verbo, vida y luz por eso puse sea la luz eran los cuatro componentes de la primera unidad que él creó él hablaba había vida y no había tinieblas entonces mientras Dios habló no hubo tinieblas mientras el hombre decodificó lo que Dios hablaba en una unidad con Cristo no había tinieblas pastor todas las tinieblas por eso usted tiene que ver cada post que pongo que esos post que yo pongo son tienen que ver con lo que voy a dar muchas veces no es que le estoy diciendo algo a este al otro acá ni paleando a nadie de hecho sabe le voy a contar una intimidad pago un paréntesis cada post que lo pongo lo escribo en el baño cada vez que usted ve una publicación es que estoy en el baño por eso porque durante el día hay muchas cosas para hacer algunos me dicen pero no todo el tiempo es así muy bien ¿qué vino Jesús a hacer? ¿cuál es el propósito de que el Espíritu Santo esté en nuestro interior? ¿por qué Cristo me habita? porque si Cristo no me habita yo no voy a poder decir lo que Él dice me explico no es que Cristo nos habita simplemente porque quiere estar con nosotros Cristo nos habita para replicar su voz a través de nosotros en la tierra ahora Jesús vino a reensamblar esta dinámica perdón para volverla a diseñar Dios a través de la iglesia proyecta su voluntad su vida su amor su gobierno y vuelve a crear esta dinámica si la iglesia no habla el mundo no tiene nada que escuchar todas las tonteras que nosotros escuchamos vemos que se hablan en la tele es porque la iglesia no habla y no estoy hablando de pararnos a poner cosas en el Facebook no estoy hablando de hablar lo que Dios está diciendo me gustó algo que dijo el otro día la profeta Ana Méndez a quien yo considero la más alineada yo mi consideración en la tierra ella decía que somos embajadores de la vida no embajadores de la muerte entonces si la iglesia no habla el mundo sigue en tinieblas fíjese que responsabilidad que es que nosotros tengamos esto en claro porque si la iglesia no habla el mundo no tiene nada que escuchar y si la iglesia no habla el mundo sigue en tinieblas sin lo profético no hay dinámica sin lo profético no hay ministerio porque como yo sé que tengo que poner a alguien en el ministerio si Dios no me lo dice se entiende sin lo profético el mundo no tiene expectativa es Dios a través de la iglesia estableciendo su diseño escuche el agente dinámico de toda esta unidad seguirá siendo la voz de Dios en todo el viejo testamento Dios no pudo expresar claramente lo que él quería porque el profeta para hablar de parte de Dios necesitaba perdón necesitaba exponer su naturaleza Dios no podía trabajar en el profeta del antiguo testamento entonces que hacía le anulaba su voluntad y hablaba a través de él entonces la propia naturaleza perdón entonces para cambiar este diseño fue necesitada la cruz para Dios poder trabajar desde el interior del hombre el profeta del antiguo pacto estaba limitado y miraba como entre sombras y luz o sea no miraba claramente tenía como una tenía como una vislumbre de que sí de que no no podía ver correctamente entonces porque no había una dinámica en él que cambie los dos elementos claves que son visibles para una mente profética que son la mente justamente y el corazón por eso dice la palabra que en los postreros días le daré una mente nueva y un corazón nuevo ¿por qué? porque la capacidad de conocer a Dios íntimamente se da cuando los corazones son transformados por eso usted ve un activo mío muy fuerte contra el mensaje contra el mensaje de que Dios perdona a todos yo sé que Dios nos perdona la Biblia dice es más si nosotros nos hubiéramos pecado abogados tenemos con el con el Señor que es Jesucristo pero eso no me da la pauta que yo dentro de la congregación persista en el pecado sin cambiar a eso voy porque si la iglesia persiste en anestesiar el pecado sin arrancarlo Dios no puede hablar a través de nuestra vida Dios no puede hablar su palabra correcta a través de una vida que permite el pecado que lo permite que lo que continúa por eso es mi voz contra eso para que despertemos porque el diablo siempre va se va a disfrazar de mensaje de un montón de cosas para que para que nosotros no digamos no hablemos y digamos cualquier cosa fíjese que hoy por hoy se profetican un montón de cosas menos lo que Dios está diciendo o sea que Dios te dé un auto que Dios te dé una casa que Dios te dé esto que eso es algo indistinto Dios te lo va a dar y te va a dar hasta que te salga por los ojos autos y casa Dios lo que quiere es que tengamos un corazón nuevo para poder ser su voz y la vida que viene del espíritu que se manifiesta el espíritu sea soltada sobre la creación por eso necesitamos entender esto por eso necesitamos ser santos en nuestra manera de vivir entonces es necesario no había una dinámica que cambie estos dos elementos claves la palabra dice que los postreros días vamos a tener un corazón nuevo no había forma que un cordero pudiese cambiar la mente y el corazón Dios utilizó la ley para expresar su voz y el hombre caído solo puede dar instrucciones y prohibiciones entonces cuando una persona se rige por prohibiciones e instrucciones es que todavía su corazón no ha sido transformado por ejemplo voy a la congregación porque si no el pastor se enoja no, eso es una estupidez usted no tiene que venir usted no se tiene que conectar porque a mí me enoja de hecho yo ni sé quién está conectado sé que hay 71 dispositivos en este momento que por cuatro son 240 personas mirándolo y hay a veces que hay más familias en uno solo entonces no no es eso es yo tengo una responsabilidad delante del Señor no necesito que alguien me ponga una ley la ley está escrita en mi corazón a través de Dios a través de su Espíritu Santo y congregarse no es ninguna ley igual pero les pongo un ejemplo yo no tengo que dejar de robar porque a Dios no le gusta yo ya no siento en mi naturaleza robar se entiende lo que quiero decir a eso nos referimos entonces entonces cuando necesitó la ley por eso vemos que Israel con 10 mandamientos y no supo que hacer no supo que era la derecha y la izquierda en su vida y los problemas de los patriarcas fueron por el corazón y la mente que le jugaban continuamente en contra David ¿por qué peca? David peca porque su mente y su corazón le jugaron en contra usted va a ver muchos patriarcas que usted dice eh pero pará este hombre ¿cómo puede ser una persona conforme al corazón de Cristo? mirá las cosas que hizo bueno ¿por qué? porque su mente y corazón no eran transformados muy bien el que cumplía la ley vivía y era prosperado la enfermedad no tocaba su morada si ellos vivían en la ley ellos podían vivir una vida poderosa lo sorprendente del antiguo pacto es como Dios habló y lo que los y lo que los hombres de Dios lograron por saber escuchar la voz de Dios todo cambiaría en su vida a partir de esa voz inicial todo lo que ellos lograron fue porque ellos pusieron en práctica la ley y porque escucharon la voz pero no la voz que salía de ellos sino la voz que venía de parte de los profetas amén hago un paréntesis hermano muchas cosas yo no estoy haciendo por ejemplo este mano a mano porque no se ha notado nadie han dicho dos nomás por eso es que no hago otros programas no hago otras transmisiones pero no es que le digo porque alguno dice el pastor dice una cosa y no lo cumple no, no como no se anota y yo tampoco quiero que ustedes se comprometan en algo que no tienen intenciones de hacerlo por favor no hay ninguna obligación para nada entonces como les decía recién lo sorprendente del antiguo pacto es como Dios habló y lo que los hombres de Dios lograron por saber escuchar la voz de Dios todo cambiaría en su vida a partir de esa voz inicial los profetas tenían experiencias en donde escuchaban a Dios y de ahí el futuro de una nación dependía de ellos de lo que ellos decían ya que un profeta básicamente es alguien sin voluntad que ha rendido a tal punto su voluntad que es Dios encapsulado en un ADN humano wow la iglesia profética es la iglesia que ha perdido su voluntad y es Dios encapsulada en ella lo único que tiene de iglesia es el ADN que es de humano a eso tenemos que llegar no sé cuántos dicen amén yo quiero llegar a eso yo quiero yo quiero caminar en eso yo quiero ser la voz de Dios que donde yo pase haya vida que donde yo hable donde hable Dios hable a través de mis labios y lo que esté muerto se levante y cuando haya inclusive un paralítico se pare porque la vida de Dios fluye a través de mi vida no sé si alguien dice yo lo quiero para mi vida puede decir amén puede escribir gloria a Dios un profeta una iglesia profética no es simplemente lo que dice escuche una iglesia profética no es lo que habla es lo que hace lo que come con quien come como se viste cuando se fusiona vida al espíritu profético llega un momento en que nosotros hablamos haciendo o sea llega el momento en que nosotros hablamos haciendo nuestra vida es profética usted se junta con esas personas y usted es edificado sin que las personas hablen las personas no necesitan hablar te edifican solamente con sus movimientos con su forma como tratan a sus hijos a su esposa como eso ya te edifica porque es una vida profética a eso tenemos que llegar amén vamos camino vamos camino que tu vida sea una inspiración para la creación entera en el nombre de Jesús por eso necesitamos tener una mente profética por eso necesitamos por eso la necesidad de entender esta materia de entender este tiempo porque si nosotros entendemos esto nosotros vamos a poder caminar dando vida entonces no vamos a tener que estar señor te pido ahora que sale paralítico ahora padre te pido ahora salalo salalo no no la vida de Dios va a fluir porque estamos diciendo lo que Dios está diciendo aleluya gracias Jesús entonces no todos los profetas del antiguo testamento lo logran lo lograron Isaías y Jeremías lo lograron para llegar a ese punto de manifestación de Dios la voz de Dios tenía que saber que haber calado hondo en el profeta que aunque Dios no podía trabajar en su mente y corazón ellos como habían cedido su voluntad cedían el espacio para que Dios salga ellos se entregaban su voluntad entonces Dios hablaba pero no pasaba por su mente Juan es el último profeta del antiguo pacto y como tal termina mal porque en Juan no se podía trabajar en la mente y el corazón por eso por eso se ve a la iglesia peleando con Dios perdón por eso se ve en los profetas del antiguo testamento peleando con Dios metiéndose en cuevas no entendiendo el por qué pero en el nuevo pacto eso ya no sucede cuando una persona cuando usted si usted todavía y no digo hermano que es un pecado sino es no entender un diseño si usted todavía como iglesia se mete en la cueva pelea con Dios todo usted no ha entendido no ha comprendido lo que es lo que es la voz de Dios por ende no entiende su voluntad cuando usted no entiende su voluntad anda peleado con Dios enojado con Dios cuando usted no entiende su voluntad dice que se tildó pero se te habrá tildado a vos no se tildó cuando usted no entiende cuando usted no comprende su voluntad entonces usted está enojado con Dios está peleado con Dios está molesto con Dios paréntesis hay muchos problemas de internet yo les recomiendo hermanos nosotros tenemos un espectacular internet de hecho le digo que estamos como se llama con todos los dispositivos apagados le vuelvo a repetir apague todo porque veo que entran y salen entran y salen debe ser porque se les corta apague todo deje solo el dispositivo con el que está escuchando porque es la única forma de poder tener tenemos una sobresaturación de internet a causa de que bueno toda la gente está en su casa muy bien seguimos vuelvo a repetir si usted está peleando con Dios si usted está enojado con Dios si usted no entiende el porqué es muy probable que usted esté que usted esté no entendiendo el diseño la voz de Dios no se esté manifestando en su vida y eso porqué porque Dios todavía no puede trabajar correctamente en su mente y en su corazón y Dios para trabajar en su mente y en su corazón usted se tiene que dejar corregir hoy decía algo Marcos Brunet que me dejó pensando decía sobre la desilusión ¿sabe cuál es el problema? que nosotros nos desilusionamos de la gente de los líderes de los pastores y le hacemos un cerco porque no entendemos y no sabemos mirar a través de Cristo a la persona si nosotros no miramos a través de Cristo a la persona vamos a vivir en una vida como mucha gente me la ha cruzado en la vida no tengo amigos no tengo a nadie nunca tuve amigos ¿sabes por qué? porque siempre miraste a la gente con tus ojos y nunca los miraste con los ojos de Dios yo tengo amigos tengo gente que tengo una relación amistosa tengo muchas personas pero a gente a que les tengo afecto no les tendría que tener afecto por las cosas que pasaron no les tendría pero ¿saben por qué lo tengo al afecto? lo tengo al afecto porque lo miro a través de Cristo muy bien por eso es necesario entender esto ahora la persona de Jesús camina y hace lo que escucha decir y ver a Dios por eso Jesús dijo lo que veo hacer al Padre eso hago entonces es una palabra que camina y anda wow yo quiero ser esa palabra que camina yo quiero ser esa palabra que anda en el nombre de Jesús por eso la primera manifestación de ese cambio de mente y corazón es que se hablen lenguas usted es pastor pero hay gente que habla lengua y no cambia la mente y corazón escuche dije la primera manifestación porque están siendo llenados de la voz misma de Dios hermanos les aconsejo que en los momentos de oración usted se toma un momento para hablar en lenguas se toma un momento un momento para hablar un momento porque ahí usted está siendo llenado de la voz de Dios necesita usted hablar en lenguas necesita desarrollar la lengua perdón para que Dios pueda llenarlo de su voz muy bien es la voz la acción porque están siendo cambiados en una mentalidad eterna ya no necesitamos preguntar a Dios su voluntad porque comenzamos a ser uno con él entonces una persona que está cambiando mente y corazón no está diciendo es la voluntad de Dios que haga esto ya está llenado de la mente y la voluntad de Dios a través de la voz entonces ya sabe hay mucha gente que te dice esto esto no se hace esto no se puede hacer entonces vos decís si se puede hacer porque hay una voz interna y algo adentro que dice se puede eso es la fe por eso usted va a darse cuenta a la gente que está vacía de la voz de Dios está no puedo no se puede porque está vacío de la voz de Dios pero cuando vos estás lleno de la voluntad de Dios con Cristo soy más que vencedor con Cristo todo es posible él es el que pagará él es el que va por delante alguien puede tomar esa palabra debemos estar llenos de la voz de Dios mire estoy dando una clase y parece una predica porque siento al Señor que está respaldando yo siento mi cuerpo electrificado porque siento al Señor que está respaldando esta palabra de una forma extraordinaria porque necesitamos creer el que está vacío de la voz de Dios en este momento está desesperado con miedo no sabe qué hacer me voy a contagiar de coronavirus me voy a morir aleluya mis últimas palabras gracias hermano por todo el cariño que me dieron amén chau pero cuando estamos llenos de la voz de Dios cuando estamos llenos de la voz de Dios entonces sabemos que vamos a salir adelante que vamos a levantarnos que vamos a ir por más porque no es lo que dicen las voces de afuera es lo que dice la voz interna que es la voz de Dios vio que es necesario que es tener una mente profética wow y esto recién comienza hay mucho para enseñar muy bien estoy dando estoy dando simplemente la introducción en martes arrancamos con todo entonces como le dije recién la iglesia entonces ya no necesitan preguntar a Dios su voluntad porque ellos empiezan a ser uno con la voluntad de Dios entonces la dinámica se volvió a reunir entonces la iglesia va de victoria en victoria de triunfo en triunfo por eso dice la senda de los justos es como la luz de la aurora la luz que va en aumento hasta que el día es perfecto entonces Dios habla te ilumina hasta que vos comenzás a ver a Cristo en su plenitud entonces la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto algunos recién comenzaron la senda otros van caminando por eso es necesario que en este tiempo caminemos y aferrados a eso todo estará bien yo te digo algo amado todo estará bien en el nombre de Jesús muy bien entonces la mente y el corazón comienzan a ser cambiados hay una desesperación en el padre y es que su iglesia entienda y lo escuche amén hay una por eso por eso el señor le deja en silencio a Zacarías para que el embrión solamente escuche una voz porque si Zacarías hablaba iba a hablar de las imposibles Zacarías el padre Juan el bautista por eso Dios lo deja mudo para que no se aporte el plan profético en un hombre y en una mujer estéril entonces Zacarías Juan el embrión de Juan solo escuchaba una voz solamente escuchaba la voz de su verdadero padre y desde ahí empieza a reconocerla entonces si no tengo una mente y un nuevo corazón no podré ser no podré tener una voz correcta y que voy a tener lo que hoy vemos las voces incorrectas unos dicen una cosa otros dicen otra unos dicen acá otros dicen allá entonces porque por no tener la voz de Dios porque la iglesia se encargó de maquillar el pecado y no le ayudó a la gente por cuestión económica o por más no le dijo a la gente la verdad porque hermano que el pecado salga de nuestro corazón es para que la vida fluya no es para que hermano mira lo que hiciste después vas a ir al infierno no perdón no es eso no es para que te lo digo así cerca al micrófono no es para acusarte es para que el pecado abandone tu vida y la voz de Dios comience a fluir y la voz y la vida de Dios comienza a fluir en tu vida para que haya vida en lo que haces por eso dice la palabra que él no vino a condenarte él no te está condenando por lo que haces él te está limpiando para que lleves fruto amén muy bien entonces por eso si no tengo una mente y es difícil que yo hable lo correcto entonces que la iglesia necesita me trae un pañuelo mi amor gracias amigo acá tengo a mi a mi tráeme servilletas hijo acá tengo a mi colaborador mi hijo mejor colaborador imposible escuche yo quiero que usted si usted tiene algo para anotar ya vamos a terminar nos queda nos queda poco bueno no nos queda si esta es la última esta es la última hoja quiero que escuche que es lo que nosotros tenemos que entender gracias querido me pido disculpas porque el señor estuvo siento al señor y me agarra un profeta debe saber una una iglesia con mentalidad profética tiene que pasar por cuatro estadios y entender esto número uno tiene que aprender a enfrentar sus temores una iglesia profética tiene que enfrentar sus temores yo creo que este es el tiempo en donde Dios nos puso con esta con esta dinámica hoy estamos enfrentando nuestros temores si usted quiere ser una iglesia profética correcta tiene que enfrentar sus temores número dos tiene que aprender a sujetarse a la autoridad a la autoridad pastoral a la autoridad de Dios a las autoridades yo quiero explicar algo con respecto a la autoridad no significa esto que nosotros tenemos que decir que si a todo ni tampoco significa que no podamos decir señor presidente me parece que esto lo está haciendo mal o de pronto venir y convenir algo conmigo no estoy hablando de decir si amén si amén sino de respetar esa autoridad y entender que esa autoridad habla de parte de Dios no decir si amén si amén si amén no yo puedo estar desconforme claro puedo sugerir algo por supuesto me lo han hecho muchas veces y ha sido para edificación me han sugerido esto de hecho me han sugerido acá los teléfonos que están acá y el que está acá arriba y edificar y yo siempre cuento lo que me dijo una vez mi hermano muchos me han dicho también que no esté pensando en la gente que no quiere que piense la gente que quiere son sugerencias que subieron no está mal no es que yo me toque quedar callado viendo los errores no no es así tenemos un error tenemos una idea equivocada de eso y ahí es donde fallamos no puedo decir que está mal claro está mal está mal que se libere preso es obvio lo puedo decir sin faltar el respeto porque ahí es el problema cuando yo falto el respeto cuando yo digo este no sirve para nada ahí está el problema planificar su vida mi vida tiene que ser planificada a través de lo que Dios dice no de lo que yo pienso ah bueno ahora voy a agarrarme a comprar un auto a comprar una casa me voy a vivir acá no 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 para que Dios dice entonces enfrento los temores me sujeto planifico mi vida juzgar bien a la gente y acá me quiero detener unos minutos hermano nosotros tenemos que aprender a tener un juicio correcto de la persona no por lo que me dijeron por lo que dijo es por lo que conozco y el juzgar no habla de juicio habla de interpretar a la persona por eso yo les ponía hoy usted se va a desilusionar de todas las personas que conozca si usted no tiene amigos o tiene muy pocos amigos yo le voy a decir por qué porque usted nunca ha juzgado bien a la gente usted está buscando que la gente es infalible y eso no existe usted tiene que entender de que las personas y esto que tiene que ver con lo que venías hablando porque son las cosas que tenemos que enfrentar en una mente profética usted tiene que entender que la gente se equivoca así como usted se equivoca así como usted no es perfecto usted tiene que entender eso entonces si usted se va a ir de todos los lugares o va a dejar de juntarse o va a rechazar a personas por como son se tiene que rechazar a sí mismo pero eso es porque no juzga bien hay que mirar el depósito de Dios y caminar con respecto a eso y lo último saber perdonarse a sí mismo escuche sobre esto quiero hablar son los últimos minutos ténganme paciencia el diablo pone zancadillas desde niño para que cuando conozcamos al Señor nos cueste cambiar nuestra mentalidad entonces usted ve a la gente que tuvo un padre exigente cuando llega a la congregación y tiene un pastor que obviamente les exige para crecimiento automáticamente refleja el padre y se van cambiando de congregación buscando un padre que los apruebe porque la aprobación que les dieron se dan cuenta como el diablo opera desde niños para que nosotros no tengamos una mente profética para que nosotros no tengamos un corazón nuevo y sigamos pensando y sigamos creyendo y sigamos perdón juzgando mal a la gente Satanás prefiere herir a la iglesia que matarla rinde más las tinieblas así porque la iglesia herida contamina a las personas una iglesia herida una persona herida contamina a otros un profeta herido contamina a otros porque habla cosas que no tiene que hablar dice cosas que no tiene que decir entonces por eso necesitamos en este tiempo de levantar un espíritu paterno para levantar y cargar en los brazos aquellos que fueron heridos en su infancia por eso la iglesia necesita tener coinonía armonía comunión porque no es bueno que usted esté solo no es bueno que usted diga yo no confío en nadie no creo en nadie no es bueno eso porque es la forma que el diablo cuando usted está solo usted no puede hacerle frente al diablo cuando dice la palabra cordón de tres dobleces no se rompe pronto necesitamos tener esos amigos que nos levanten esos amigos que nos digan hey a ver leo algunos nombres Jessica veo los nombres de los que se conectan Jessica está mal Karen está mal Horacio Horacio de Ferrari beso querido está mal Verónica está mal Cintia Cheobaro Gladys está mal Luis Baez está mal necesitamos esos amigos necesitamos esas personas no podemos estar solos entonces la soledad no es buena para ellos Dios necesita hablar pero no lo puede hacer si el corazón no es transformado esta es la introducción de lo que quiero hablarles durante los próximos martes me gustaría que usted extienda su mano hacia aquí y si usted reconoce que no está dando vida pueda decirle conmigo no se vaya unos minutitos cinco minutitos más y le prometo que terminamos Señor te pido ahora por toda la congregación que está viendo del otro lado y por mi vida Señor muchas veces hemos soltado muerte con nuestros labios hemos hablado cosas que no corresponden y te pedimos Señor en esta noche que tú puedas hacer la obra en nosotros clamamos Señor para ser tu mente queremos que ese diseño original sea manifestado a través de nuestra vida queremos que la vida replicar la voz en lo eterno a este mundo temporal para traer vida para traer salud para traer abundancia Señor para manifestar el amor para que las tinieblas se disipen en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios clamamos transforma nuestra vida permítenos que seamos corregidos permítenos que se nos digan las cosas permítenos Señor que nosotros podamos permitir en nuestro corazón te doy gracias por todo lo que han escuchado te doy gracias por todos los que han escuchado esta palabra que puedan recibir esa voz que todo temor que puedan enfrentar sus temores que puedan entender que es autoridad que puedan comprender que tienen que planificar su vida que puedan juzgar bien a la gente y que puedan saber perdonarse de sus errores Señor porque todos nos equivocamos te pedimos ahora en el nombre de Jesús Padre también clamamos Señor en este momento y bendecimos los diezmos y las ofrendas todos los que mis hermanos apartan para ti Señor en este momento Señor bendícelos y multiplicales al ciento por uno lo que mis hermanos apartan para ti en el nombre de Jesús gracias Señor toda esa siembra que ellos hacen sea multiplicada al ciento por uno en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Jesús Amén ¿cuántos dicen Amén a esta palabra? ¿cuántos dicen yo quiero ser esa voz de Dios? yo quiero ser esa voz de Dios que empieza a manifestarse yo quiero ser esa voz de Dios yo quiero llevar vida donde yo camine haya milagros donde yo camine haya prosperidad donde yo camine haya vida bueno es necesario que la voz que viene del cielo pueda transformar mente y corazón y pueda ser replicada a través de nuestros labios a través de lo que hacemos a través de lo que vivimos en el nombre de Jesús por una iglesia con una mente profética gracias a todos muchas bendiciones los amamos en el nombre de Jesús los esperamos el jueves para una extraordinaria reunión los esperamos el jueves para algo poderoso que el Señor va a estar manifestando en el nombre de Jesús te digo algo antes de que te vayas la vida de Dios se va a replicar en tu vida la voz de Dios yo siento al Espíritu Santo decir esto la voz de Dios va a ser manifestada en lo eterno hablada por tu vida vivida por tu vida y tocada por tus manos en el nombre de Jesús hasta el jueves tenemos una palabra extraordinaria bendiciones compartí este video etiqueta a tus amigos etiqueta a todos los que quieran aprender sobre una iglesia con mente profética etiquetalos a todos en el nombre de Jesús te bendigo I love you forever bendiciones chau 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 Gracias por ver el video.